¡Puera, guagranda, chico! ¡Pequeña! ¿Qué le dices? ¿Ya empiezan? Estaba ensayando la lengua. Yo tampoco. Y no te... Y no te... Acabamos de comer, hijo. Mi Coca-Cola voy a... Muy mal, Don Tomás, que se nos pone malo después. Mira, el chat te echa la bronca. Por una vez la vida. Por una vez, es verdad. Estamos a comer la Coca-Cola y las patatas. ¡Pobre familia! Que Don Tomás no se cuida. Que no lo vaya a tomar por culito. ¿De qué vale que le haga yo lenguano? Y coma ensalada de tomate. Se ha comido el cacharro entero. No, Don Tomás. Esperemos que no te pongas mal. Como te quejes por otra piedra, te la saco yo de un sobramut. ¿Te has escuchado? Es una Coca-Cola con chiquito. Mira, desde el dedo ahí, que guapo. Que yo hago boxeo. Un poco más hecho va el río. Y si son cuatro, son cuatro. ¡Ay, ay, ay! Joder, ¿dos de juego? ¿Cuántas son? Es un cuatro. Cuatro. Joder. Aron, no le rompas sus manos, porque entonces no puede trabajar. Mira, y si no trabaja, le estamos... Mira, mira. Estamos a coger. Quédate que te voy a enseñar. Mira, ese dedo infectado. Y dolor, yo tengo... Mira, este cortado, infectado. Se te elegía y ya verás que se te quita. Yo tengo esta. No, tengo hinchado. Se lo quema. La elegía quema la seguridad. Y le tengo hinchado. La elegía, que te lo diga a él. Pero es que no es bueno echar una elegía en una herida, por Dios. En un padrastro sí. Te lo quema y se te cura. Madre mía, vayan animales de bellona. Pero qué animal. Mis hijas son cosas de cocina. Como te dicen que son mis nietos alguna herida, me lo asesinas. Oye, guapa. Yo he criado a mi hijo hermoso. El dedo donde mejor está en el chichi, pero yo no tengo chichi. Madre mía, amor, hermoso. Al calercito. Al calercito del chichi. Mousse. Se cura, escapado. Toda la noche hay en el chichi y al día siguiente... ¿Mousse o qué? Curado. Curado. Me voy a quedar así. Ahora, si me dejas el chichi... Pero cállate ya. Tienes que... Dos. Dos. Es que el de mejor ya está seco. Entonces no vale. Mousse. Pero el que está seco eres tú. No hay mousse. Yo qué coño. Ainara, ¿te darías una corrida en esa partida haciendo Manu? ¿Qué significa eso? Correrla es que tienes buenas cartas, pero das mousse. Ah, pues eso es lo que acabo de hacer. La corres. ¿Y me has mirado las cartas? No, verdad. Me las ha cambiado. Espérate. Que no. Míralo, que me las ha cambiado. Es imposible. Te las ha cambiado. Es que es imposible. Eres tonto. Es imposible que las cartas cuando las das... Vale, 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 vale. No. Se vuelve a dar. Cuando las das las cartas van a estar ahí perfectamente. Tramposo. Tramposo. Esos son unos cabrones. Cabronazos. ¿Puedo meter las piernas debajo de la mesa? No. Ya lo he. Mira yo donde las tengo. Yo las tengo metidas debajo de los huevos. La cinta esta es para bajar las prótesis. Otra vez. Y no se llaman prótesis. Se llaman tetonas. Ya, pero... Tetonas. Por Dios me pido. Tetonas. No me casaría yo. ¿Qué pensabas? Esto ha evolucionado con los años. Esto no era así. Ha evolucionado. Hombre, pero creo. Pero que la doy yo. Oh, ya. Pero en un móvil. ¿Ahora qué podríamos hacer mañana? Ir no se pasea con el banto. ¿Verdad? O disfrutar de la vida. De tu uno. O quedas echándome la dieta. Hace mucho tiempo que no me hago una paja. Ay Dios mío, Tomi. Es un argilipollón. De verdad. Estás pasando tres cuerdos ya. Esto está chucho. Ya hay que meterlo en una residencia. La guarrimana llevaba alcohol. Seis. Ya está. Que no, Tomi. No, no. Ya está. Te voy a acabar cogiendo de un huevo. Si no llevo huevo. Pues por eso te he hecho. La estás liando tú, Aarón. Enseña. Muchas gracias. Qué amable. Quiero la tomar por culiona. La puta noche. Pues dimus. Sí, eso se dice mus. Que no toques mis cartas. Que no me las pongas aquí. No toques mis cartas. Que las cartitas cada uno es lo suyo. No quiero. A ver, sapo, ¿qué quieres? ¿Qué usted te va a dar? Sapo porque le pongo en su sitio. Venga, tú, cotilla. Y nada. No tengo juego. Ah, yo sí. Y yo. Y yo. Ay, madre. ¿Qué vas a decir? Yo hasta allí. Tú échale el ordo. Ordo. ¿Qué? A ver qué vas a hacer. ¿La llevas? A ver qué vas a hacer. ¿La llevas? No. ¿No la llevas? Pues yo sí. A verlo. Yo llevo. ¿La llevas tú? ¿Eh? Que si la llevas. ¿Tú le quieres? Mira que son. Mira que son los millos. ¿La llevas? Sí, el gilipolle. El gilipolle. Y me lo pega. ¿Qué gente? ¿Yo? Ala. 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 Adiós. Todo lo que sea. Oye, es que estás en directo. No nos vas a enseñar aquí el chichi. Hoy es el día del chichi. Hoy es el día del chichi. Esta enseña el potorro. Oye, yo, me está entrando mucha presión. Ya está con la presión. Que no empiecemos con las presiones. Hay una cosa que te pasa. Que es que el vape te deja olor de vape en la boca. ¿Es humano? Sí. Sí. Un poco desagradable. Sí, hombre, pero no se ve igual que el tabaco. ¿Os cambia el sabor? No. ¿Por qué vas a cambiar el sabor? ¿Quiere decir que dejes de fumar? Difícil. Difícil. Pues yo te amo. En lugar de dar los besos en la boca, hacéis el 69 y a tomar por culo. Sí. Esto diría yo. Y entonces le dejo sabor a la tabla con el coño. Y ya está. Pero no puede. ¿No ves que está operada? ¿Qué más te da? No, qué más te da no. Que o la aplasto o me aplaste ya a mí. Es más agradable. Tres. El 69 que da los besos en la boca. Está apagado. Es el sabor del tabaco. Es el sabor del barco que es de tabaco. Tomi, calla ya, coño. Ah. Estabais hablando de otra cosa. Ya resulta que estéis hablando de tabaco. Trece. A ver si me dámela a ver si crece. Venga, pues trece. ¿Pero qué estás diciendo tú, chaval? Tomi, eres un guarro. Mira. ¿Tú la has pensado? Doce. Dieciocho. Calla, coño. Se llevan todo. Se llevan todo. Entonces, ¿qué le agarra todo esto? Cuéntalo. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Quita la zarpa, coño. Mira que te cojo un huevo. Tú estás preñada. Te gusta la sandía, el melón. El olor. Estás al loro masqueado. Yo también. Yo me he visto los olores. Si me ha pegado estar con tu mujer. Oye, 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 si nos estamos en silencio en metido un peo, ¿se oye? Vaya día que llevas. Vaya día que llevas. Vaya tarde. No sabéis. No es una tarde, macho, de follar. No sabéis. La calor que hace la tienda de campaña. Si lo sabréis, no lo que habéis ido. Hace un calor que yo hice. Yo no soy alguien las cosas como no se derriten. Es insoportable estar en una tienda de campaña. Tú imagínate. Si la tienda de campaña es para ir al monte. Tú imagínate echando un polvo dentro de la tienda de campaña tres días sin ducharlos. Y encima sin tocar en las tetas. No, no, no. Si la de vestícola... Y encima era por atrás, me figuro. No, por atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso digo yo. ¿Por las tetas? A ver. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se va a poner por delante la cosa? Tú no sabes qué posturas estábamos inventando un conchón hinchable el arorillo. Bueno, se ve increíble. Madre mía, mus, mus, cállate ya. Cállate ya, por favor. Cantar, cantar. ¿Qué posturas hacéis ahí? Pero un conchón nuevo. Pero si es que yo creo que ahora rompió el conchón cuando lo estaba desinflando. Sonó ¡pam! Yo creo que lo rompió. Se escapó. Le pegaste un pinchazo. Un pinchazo al conchón ese jodido. ¿A quién se le ocurre? Es que llevaba mucho tiempo sin... Hacer el amor en un colchón de paz. ¿De paz? ¿De paz? De aire. Un colchón de aire. Le has pinchado. Cállate ya que hay gente mayor. ¿Qué tiene que ver? Pero que la gente mayor. ¿Que la gente mayor no polla o qué? Déjala aquí. Ya estamos en el coche. Te haremos toda la noche a gusto. Déjala aquí. Déjala. Ay, ¿qué queréis saber? Déjala. Déjala. ¿Dónde coño está aquí el cacharro de metérsela? Joder, qué calorazo lo ha visto el puta. Ay. Y encima no ha dejado ni la puta llave ni... Aquí morimos, asfixiado. ¿No te exigas? ¿No quieres tirarte un peo? Que no. Vale. Aguántate. Si te tiras un peo, con sorpresa la jodemos. Arón, corre. Arranca. Arranca y banca. Corre, corre. Hay madre. Hay madre que presión no tiene soportando. Como te tienes un peo te abandono, eh. Oye, mis tetas. Pacho, tú. Mi huevo. Que no he meado. Lo llevo en un bolsillo. ¿Cómo llevas la presión, papá? Joder, no vas a hablar con mi mamá. Yo estoy aquí de rebote. Sí, claro. Además, estos dos están hablando de cómo hacer el amor esta noche. Porque Arón tiene un hándicam. Por adelante no puede y por atrás no se deja. Pues ya me dirás. A ver, tú qué sabrás lo que nos dejamos de hacer. Pues claro, porque el que es cocinero antes que el fraile sabe lo que pasa en la cocina. Claro que sí, hombre. Estos me dicen que se te ve el pecho descubierto. Pues madre, os estáis poniendo nerviosos. Y lo mejor, para otros, lo peor, esto, a ver si alguien sabe lo que es. Infusión de aquí, que va dentro de aquí. Vamos a ver, y nada, hay más fácil de quedarse embarazada que comer esto. Hay otro sistema para quedarse embarazada y no esta mierda. Tú vas a hacer y preñar en dos momentos. ¡Ay madre! Es que muere un guara, que sí. ¿Tú estás segura? Sí, sí. Igual, igual que un peor a una monja. ¡Bua! Hay otras maneras, si quieres te lo digo. Hay otras maneras muchísimo mejor. Hasta con lubricantes, han sacado unos lubricantes de esa verdad de maravilla. ¿Y qué te lo venden en Ikea? De lo que les sobra de hacer los muebles. Esto se rinde cuando hacen los muebles en Ikea. Míralo, esto se rinde, chavala. A ver, que esto es lo que hacen en el supermercado. Apoya a Fraile, huele esto. No me ha quedado muy claro. Eso, ¿para qué coño es? ¿Qué coño tiene que ver el estómago con el coño? No lo entiendo. ¿Por qué no tiene nada que ver? Pues eso no es para quedarte embarazada. No. Hola. Para quedarme embarazada es lo que tiene que meter en la churra sin plástico. Sí, pues no siento cómo. Si por atrás tú no te dejas y por adelante no puedes. Sí. Yo lo que veo es que con todas estas cosas ni se me levanta. Vamos, ya está. La nutricionista nos mandaba un café por la mañana porque viene bien, porque te da energía y tal, pero tomar excesivo café, malo. O sea, más de un café diario no. Es un café al día para que te dé energía y tal. Mira, cállate que estoy hasta los huevos de que los neutrologistas esos que hay cambien de opinión. Mira, no hace tanto tiempo tú ibas al médico y te decías, coma usted mucho y reposo todo lo que pueda. En la camita, tranquilo. Ahora dice, coma usted poco y camine. Tomi, porque antiguamente había trabajos, los trabajos eran muy físicos, porque los trabajos eran muy físicos, llegabas a tu casa, he hecho una mierda. Pero que una mierda. Y ahora yo como a usted. Tomi, y ahora vivimos en una sociedad. Ay, y por eso, como a usted poquito, ya la toma por culo, a correr. Cají, gracias por el prime. Bienvenido a la familia de Bolotirón, un abrazo. Pero si no le conoces, ¿cómo le vas a dar un abrazo? Gracias. Pero luego viene aquí y te dice, venga, el abrazo, que me has dicho. A ver, y eso se pone como una moto, no me jodas tú en brazos de otro. Por favor, pocos se ponen como una moto, madre mía. En brazos de otro, de eso nada. Eh, golondrino. En brazos de otro, Diego Pidió, Tomi, ¿cómo trají? Ves en la cosa. Cuarenta pavos y a tomar por culo, vete a comer al otro lado. Así que. Yo ya no sé qué hacer, chicos, y tirarme al metro, tirarme a mi mujer. No sé a cuál de los dos. Pues tu mujer tiene la atrás de rabia y delante también. Uuuh, agárrate, macho. No me como una ciruela desde hace 15 años. Madre mía. Además, es que es infalible, macho. Lo mismo meterse en la cama que le empieza el dolor de cabeza. No la puede tocar en ninguna porque la duro. Ay, que duro de los pies. Ay, que duro de la espalda. Ay, que duro de cabeza. Es la Dolores, macho. En la cama es la Dolores. Bueno, ¿hasta cuándo quieres tener esto, macho? Ay, que duro de la espalda. Míralo. Míralo. Ay, Dios. Adoro los días en los que Tommy está de buen humor, que es uno entre un millón. Pues eso. Aaron, cariño. Pero, ¿qué haces? ¡Tommy, ¿qué haces? Sí, sí. No, 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 no.